Hola, ¿qué tal mis amigos de Cuit Sports? Qué bueno que están aquí con nosotros, como siempre, atentos a toda la información que produce el fútbol, a todas las noticias que genera el Junior de Barranquilla, que sigue siendo esa maquinita de producir información constantemente de lunes a lunes, no para la máquina rojiblanca de la información, y bueno, atentos a esta noticia porque seguramente lo hará cuando esté en Barranquilla, pero Mele ya anticipó algo que es un supremamente vital y es la aceptación de su venida al Junior, ya lo ha hecho, pero en esta oportunidad ha hablado claramente con señales de cómo se dio y por qué se dio, porque el dirigente del equipo Plaza Colonia había dicho que no hubo ninguna palabra empeñada, sino que hubo un compromiso que no se cumpliría de parte de los señores del Pachuca, que había intentado a Mele cuando el Real Oviedo de España estuvo buscándolo. Pues bien, vamos a escuchar en viva voz de Santiago Mele cuál fue la historia, de por qué eligió a Junior, pero antes déjenme invitarlos como siempre a que se suscriban a Quid Esports, a que engrosen esta familia que crece todos los días y que está ahí pues trabajando para todos ustedes con el fin de que estén bien informados ahí pendientes de la información del Junior y de lo que sea deporte. Ya en el futuro inmediato estaremos hablando de una expansión de Quid Esports hacia otros frentes. Entre tanto, nuevamente la invitación y sobre todo, si se suscribe, active las notificaciones ahí en el cuadrito donde dice todas para que así no se pierda uno solo de nuestros videos. Pues bien, habló Santiago Mele y lo hizo con los colegas de la estación Sol Play 91.5 para el espacio La Segunda de Sol. Es un espacio deportivo dedicado pues obviamente a jugadores que actúan en el fútbol argentino. Esta esta estación emite desde Santa Fe en la Argentina, la sede de la Unión de Santa Fe, el ya ex equipo de Santiago Mele. Habló concretamente de por qué se dio su preferencia por Junior. Y efectivamente, aunque quisieron desmitificar esa historia de la palabra empeñada, Mele prácticamente aceptó porque lo sedujo el buen trato y sobre todo su compromiso con la directiva rojiblanca de venir a Barranquilla a vestirse con los colores del equipo rojiblanca. Sí, claro, yo cuando tuve las dos propuestas a la par, en mi balance decidí que lo mejor tanto para mi carrera deportiva como personal, en lo personal, y también por cómo se dio el interés del Junior, que fue muy muy consistente, bien hecho, respetuoso, porque respetó, respetó los momentos de que yo estaba transitando con la selección, también personalmente tuve unos momentos, unos desafíos personales que se juntaron junto con esto, y la verdad que con el pasar de los días siento que el decidir seguir mi carrera en Junior es una decisión correcta y es una decisión que me valoran y me esperan de buena manera. Sí, señor, oiga, yo decía a unos amigos, con esas exclamaciones, Mele se ha metido a la afición barranquera desde ya en el bolsillo. No sé si se mantendrá tanto tiempo como hubiera en el arco, 12 años de Sebastián fueron demasiados, pero Santiago, por lo menos ya se ha metido parte de la afición en el bolsillo y a la gente le seduce el hecho de esa manifestación de cariño, de preferencia de parte de Santiago Mele, con respecto a lo que él sabe que ya existe en la ciudad y es la expectativa generalizada de su arribo. Desde, bueno, cuando hubiera llegó fue prácticamente un personaje incógnito, pero en este caso, muy raras veces un arquero seduce tanto, genera tanta expectativa, porque lo habitual es que la gente se vuelque cuando hay un delantero, cuando hay un volante como yo, Hernández, cuando hay un hombre como Juanfer Quintero, pero en este caso, un arquero está generando la expectativa y seguramente será el póster, el afiche, junto con Quintero, de la campaña del equipo barranquillero para el segundo semestre de 2023. Y bueno, habló Mele, entre otras cosas, de alguien que está esperándolo también para entregarle el buzo de arquero, el buzo del portero titular, porque sabemos que si Mele viene a Barranquilla, va a ser titular, a despecho de lo que pueda decirse de Jefferson Martínez. Habló de Sebastián Viera, que es su referente y con el que se encontró en dos oportunidades en Barranquilla, disputando Copa Suramericana, y bueno, en esta oportunidad, pues ya las referencias mutuas, porque Viera, ustedes lo han visto en nuestro contenido, ya ha enviado un mensaje a Santiago Mele, y en esta oportunidad Santiago Mele habla esto que dice de Sebastián Viera. El arco de Junior tiene el peso por ser también el arco de Junior, que es un equipo grande, es un grande a nivel continental, Sebastián Viera hizo un trabajo espectacular, y va a ser muy difícil de igualar históricamente lo que él hizo, y no solo él, también sé que varios arqueros uruguayos han pasado por ahí, en mi caso yo conozco personalmente a Lorenzo Carrabs, que fue arquero por muchos años en el club, y fue entrenador de arquero mío, entonces sé la responsabilidad que conlleva ese arco, sé que tiene mucha historia, mucha grandeza, y espero poder estar a la altura del equipo, y poder aportar desde donde me toque estar. Imagínense ustedes, Lorenzo Carrabs, un histórico de los años 80 en el pórtico del Junior, Lorenzo fue entrenador de Santiago Mele, Lorenzo tiene una escuela de arqueros en Uruguay, y lo tuvo entre sus filas, lo manejó desde chico, le conoce cuáles son sus virtudes, y en un contenido que publicamos acá, habló pues maravillas de Santiago Mele, no solamente en la parte deportiva, sino también en el aspecto personal, ahí tienen ustedes entonces qué tan bien recomendado, qué tanta buena referencia tiene Santiago Mele, desde el punto de vista de su aspecto deportivo, y la persona pues creo que esta muestra de ser serio, de respetar un compromiso, va acompañada con aquella que tiene a propósito de su vinculación en cada equipo que llega, Santiago Mele se propone hacer obras benéficas, y queremos que esta es una clara referencia también, de que es un hombre con buena mano, con la mano abierta y el corazón dispuesto, ese tipo de jugadores son enriquecedores, y ojalá que le vaya bien, no creemos que la afición, el periodismo, y los dirigentes, y los que manejan el club, en la parte deportiva, se vayan a estrellar con ninguna sorpresa negativa, no, creo que todo está acá perfilado, y ese tipo de jugadores donde quiera que llegue, nacionalidad que sea, eso realmente no trasciende, acá lo que importa es que llega una pieza importante al equipo de Bolillo Gómez a sumar, y que desde ya pues está generando la expectativa que difícilmente hubiera generado otro arquero, eso hay que reconocerlo de esa manera, sin meternos con ningún candidato previo, como fue el caso de Andrés Mosquera Marmolejo, sin duda es figura para el póster del equipo en la campaña que viene, especialmente en el tema de los abonos, y seguramente pues mucha gente que estaba un tanto decepcionada por lo que pasó con Quintero, que no pudo competir una buena cantidad de compromisos, solamente seis juegos de la liga estuvo, pues la gente está a la expectativa de lo que pase con Quintero, y ahora de lo que aporte Santiago Mele como hombre importante en la parte posterior, concretamente en el pórtico del conjunto rojiblanco. Amigos, no olviden suscribirse a Quid Sports, no olviden estar con nosotros aquí creciendo constantemente en esta familia que se multiplica y que tiene el propósito sano de hacer buen periodismo para todos ustedes, a fin de que estén enterados y al tanto con la brevedad y la seriedad posible, y obviamente pues mantenemos interactivos también con nosotros en los comentarios, especialmente si les ha parecido provechosa esta información, este contenido, nos pueden regalar un me gusta que será muy bien recibido de parte nuestra. Un abrazo para todos y hasta un próximo video.